El Buen Fin tiene como propósito reactivar la economía fomentando el consumo interno para mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas. Le llamamos El Buen Fin porque tradicionalmente es un fin de semana que por motivos de la pandemia se ha extendido hasta una semana o más de descuentos espectaculares. Y porque al hacerlo perseguimos un buen fin. Queremos usar el poder del consumo para reactivar nuestra economía. Al mismo tiempo que tú como consumidor te beneficias, comprando con los mejores precios del año los bienes y servicios que estás buscando. Inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, El Buen Fin surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial en asociación con el gobierno federal, organizaciones del sector privado e instituciones bancarias. Y desde la primera edición se estableció que su realización habría de ser anualmente antes de la mencionada fecha estadounidense y de la temporada navideña. Los descuentos ofrecidos por distintas cadenas tienen diferencias considerables. Otros de los participantes opinan que las ofertas promocionadas en El Buen Fin no representan disminuciones en los precios de los productos, sino más bien una forma más adecuada de pago a créditos sin intereses. A pesar de lo anterior, El Buen Fin ha propiciado una disminución importante en las ventas registradas en el mes de diciembre en comparación con los años anteriores a su primera edición. Desde el punto de vista de algunos empresarios, esto significa que no siempre se generan las ganancias esperadas como resultado de la realización de dicho evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!